Gracias por continuar con nosotros aquí en Como en Casa y nosotros hacemos conexión inmediata a Miami porque vamos a hablar con una chica espectacular en el mundo de la música, una super estrella que está trabajando su nuevo tema más que le va a dar más reconocimiento en toda Latinoamérica. Con nosotros, Mariel Aslo. ¿Cómo estás, Mariel? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Es un gusto poder compartir contigo, aunque no pueda compartir en persona, aquí estamos contándole un poquito más sobre mi música y sobre lo que viene en el futuro. Bueno, Mariel, eso nos ha enseñado la pandemia, a disfrutarnos en la lejanía y eso es lo que estamos haciendo ahora. Sí, definitivamente. Háblame de este nuevo tema, Más. Más viene siendo un tema como súper juvenil, viene un tema como diferente porque yo manejaba algo más pop, mi música fue pop cuando yo comencé, pero ahora me estoy como incursionando, perdón, en el tema del pop urbano. Entonces, esta canción como más sexy, un poquito más atrevida, pero manteniéndome en la línea de tratar de ser, no ser vulgar y tratar de utilizar una manera como más inteligente de decir las cosas. Mariel, porque se puede decir muchas cosas sin decirse. Diría un amigo mío, divertida y seductora, así está bien. Ajá, divertida y seductora. Mira, has tenido la oportunidad y con tus temas de llegar a millones de personas a través de Spotify, a través de YouTube, a hacer muy buenas colaboraciones con artistas internacionales. Este nuevo tema es parte de algo que estás preparando para un tercer álbum. Sí, en realidad, obviamente, todavía no tengo una fecha al tercer álbum, pero estamos trabajando, digo estamos, porque yo nunca trabajo sola, trabajo en equipo. Uno siempre, me gusta mencionar mi equipo porque gracias a ellos se hace todo esto posible. Entonces, estamos trabajando en ese tercer álbum que si Dios quiere para el año que viene vamos a tener ya listo. ¿Ha tenido la oportunidad en pandemia de viajar a algunos países con ciertos protocolos para ir llevando tu música? Sí, todavía no he podido hacer ningún tipo de presentación, pero he viajado a Colombia, donde se grabó algunos de los videos que van a ver próximamente. Obviamente, eso fue todo un procedimiento para poder grabar los videos, pero gracias a Dios todo salió súper bien, porque todos seguimos los protocolos y así es que se debería de hacer. Pero así es, esa es la única manera que, ese es la única, los únicos viajes que he hecho para hacer grabación de video, porque hasta ahora no hemos podido hacer ninguna presentación. Claro. Pero yo estoy segura que pronto lo vamos a poder hacer. Ya, estás muy ligada a República Dominicana, aparte de ese sentimiento también como artista por la música dominicana y por el mundo urbano dominicano, que realmente está marcando pasos a nivel internacional. Dentro de esta nueva producción que estás preparando, esta visión de temas que tienes, ¿hay algo que tenga que ver con República Dominicana? Bueno, yo soy dominicana, entonces obviamente eso yo lo llevo en mi corazón. Y sí, van a haber temas que son muy afín con la cultura dominicana. Estoy trabajando en un merengue electrónico, que seguramente va a ser parte del álbum. Estoy trabajando con productores dominicanos y así sucesivamente. Yo sé que van a haber muchos otros artistas dominicanos que seguramente van a ser parte de mi tercer álbum. Todavía nada de esto es concreto, pero en eso estoy trabajando. Y seguramente, claro, uno no puede negar que de alguna manera u otra, donde uno se crió y su cultura influye, hace una gran parte de la música que uno crea. Mariel, este tema que estás trabajando más, de quién es la composición, los arreglos del tema. A ti te gusta ponerte también a hablar con los productores, lo que estás sintiendo del tema. Háblame de esto. Sí, a mí me encanta colaborar con los productores y con los escritores, porque yo también soy compositora. Entonces, este tema en realidad fue como, la idea original viene de un compositor colombiano llamado Simón Dice. O sea, así le dicen en la industria. Y con un productor dominicano que se llama Espi Polanco y con otra compositora puertorriqueña, Mari Maresma. Y juntos pudimos crear algo como súper chévere, súper juvenil, que también sería como que yo me sintiera cómoda cantando. Yo siempre estoy involucrada de alguna manera u otra en la composición de mis canciones. Ok. Entonces, yo siento que eso también ayuda a representar, que sea real, que en realidad yo sienta lo que yo estoy cantando. Ahora, el escucharte habla de que, bueno, tienes que ver con todo lo que pasa en la parte musical y manejo de tu carrera. Pero a veces uno, entiendo yo, en el mundo artístico hay que soltar. ¿Qué sería lo más atrevido que piensas pudieras hacer dentro del mundo artístico? Yo no quisiera decir como algo en específico, porque la verdad que yo no sé. O sea, el mundo va cambiando, uno va evolucionando. Hasta ahora yo me siento cómoda con la manera que yo he llevado de las cosas, que soy sexy, sensual, pero no vulgar. Mantenida como una línea como bien fina entre una cosa y la otra. Y eso me tiene a mí contenta, pero yo no puedo decir que si en el futuro, capaz, a mí, no sé, me desacate y decida hacer algo diferente. Cualquier cosa llama a Tokisha, que ella te encamina. Bueno, está bien, le voy a hacer una llamada, le voy a hacer una llamada a ella, a ver lo que va a pasar. Mientras tanto, vamos a seguirte disfrutando divertida y seductora. Dale, perfecto. Yo voy a seguir así hasta ahora. Hasta ahora voy a seguir divertida y seductora, pero vamos a ver lo que pasa en el futuro. Bueno, pues, Mariel, desearte mucho éxito también con este tema más, que la gente puede disfrutar en tu canal de YouTube. También la gente puede seguirte en las plataformas digitales que han estado apareciendo en pantalla, para que de esa manera conecte contigo y conecte con tu arte, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, sí, le voy a invitar a todos ustedes que sigan, me siguen en todas las redes sociales, como Mariel Aslo, Mariel es con doble L, una E, Aslo de Hacer. Y así estoy en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales, así que no se lo pierdan porque este video más está muy cool, así que corran a YouTube para verlo y usen otras plataformas digitales para escucharlo. Bueno, ahí hemos estado hablando con Mariel Aslo, divertida, seductora y sensual. Ha estado conversando con nosotros. Disfrute de ese tema y compártalo más. Es el tema promocional que está trabajando una chica dominicana haciendo buen, buen arte fuera de este país. Éxitos allá en Miami y que las cosas sigan abriéndose para ti en el mundo del entretenimiento. Y abriéndose están las cosas aquí porque Brenda Sánchez está...